Tenemos siempre casos positivos de dengue. La diferencia que tenemos en este serotipo es que hay mucha virulencia, quiere decir que afecta a las personas de una manera diferente, generando en muchos de ellos alguna especie de mayor dolor. En algunos de ellos genera una situación de hechos de pérdida de sangre, o sea, se vuelve lo que se conoce hoy como un dengue grave. Y según la patología que pueda tener la persona, puede llegar a ser, como todos sabemos, mortal. Si hay una situación compleja de base en materia de salud, con un dengue positivo, puede tranquilamente provocar la muerte, como lo estamos viendo. Y lo ha vivido en Bolivia, lo ha vivido también hoy Argentina, hoy Orán, porque nosotros estamos pegados a la frontera de Bolivia. Entonces, esta es la realidad. Hemos tenido serotipos que han sido de muchos contagios también, pero con no tanta virulencia. El gobierno de Bolivia dice, bueno, a ver, ya con la tortuga escapada, vamos a ver cómo reforzamos la atención sanitaria en los hospitales, vamos a ver cómo reforzamos alguna especie de carpa de tipo Cruz Roja. ¿Qué es lo que medianamente están haciendo aquí en el Hospital de Orán? Que han puesto una carpa de febriles, ahí en los barrios también toma de febriles, y hay todo un dispositivo puesto en el Hospital de Orán, en lo que se llama el hall de ingresos, que es grande, para que la gente tenga, en el caso de ser necesario y de realizar internaciones, por lo menos un lugar donde recibir un museo, una atención.